Margarita Le brindé una copita Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó Vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Apunte copa Y la voy levantando en el día Apunte copa Y la fui dejando borraquita Apunte copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Me invito para su casilla Y seguimos bebiendo Bailando el día y la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba Y la agarraba Muy contenta Se la llevaba a la boca Y me decía esto Si es sabroso Te lo suplico Andi se toque Me sigas dando copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Y la fui levantando en el día Apunte copa Y la fui dejando borraquita Apunte copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Apunte copa Y bebíamos de todo Un poquito Bebíamos agua Refresco Cola De todo Y así la fui dejando borrachita Y la fui levantando en la noche Apunte copa Y la fui levantando en el día Apunte copa Y la fui dejando borrachita Apunte copa Y la fui levantando en la noche Apunte copa Ernesto ¿Quién es el que también Se quiere llevar a esa copera? ¿Quién es el que me dijo Juan Moreno en la discoteca? ¿Quién es el que me dijo Juan Moreno en la discoteca? Juvenil y don Carlos Ortega ¡Ey chau man! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey!